... Bien, bueno, estamos en vivo, estamos trabajando en la zona del acceso norte. Aquí se ha conformado, como ustedes pueden ver, el comité de crisis, están trabajando bomberos de nuestra ciudad y también de toda la región. El punto es exacto, porque esta avenida está dividiendo los dos focos, el que se generó, la parte trasera de lo que puede llegar a ser, para que ustedes ubiquen el complejo Pueblo Límite, y lo que es a la izquierda, el otro foco, el que está sobre la zona del Golf. Ustedes pueden ver la imagen, ahí está el jefe de cuerpo activo de bomberos, Hugo Pidis, trabajando, como decíamos en lo que es el comité de crisis, hay bomberos de Pinamar, pueden ver la gran cantidad de agua que está llegando al lugar, porque son decenas y decenas los bomberos que están trabajando, no solamente en este sector, donde también está el SAME, donde está Defensa Civil. Ahí vemos un avión hidrante en este momento que está sobrevolando lo que es la zona hacia el norte del partido de Villa Gesell, donde habría distintos focos. Y después también podemos ver lo que es el camino hacia el acceso norte de nuestra ciudad, donde se puede ver el humo, y también varios vecinos que están colaborando. Esto comenzó hace más de una hora, cuando el llamado alertó sobre este siniestro que reitero, habría comenzado en lo que es la parte trasera, y lo que es hacia la zona de Médanos, de Barrio Norte, y que después, de alguna forma, y esto obviamente que es materia de investigación, había cruzado y también ha afectado la zona del Barrio Golf. El comité de crisis está aquí conformado, podemos ver bomberos, podemos ver agentes de la municipalidad, vemos cómo llegan, ahí lo vemos, bueno, Sebastián Álvarez con algún anticiclo, agentes de la Cooperativa Eléctrica, que van llevando agua para los bomberos, que están trabajando ya hacia el interior de ambos sectores. Vemos también los camiones de la Cooperativa Eléctrica, de guardavidas, vecinos que llegan con ayuda. Si usted está recibiendo esta transmisión, sepa que lo que están necesitando tanto los bomberos como los distintos agentes de seguridad, no solamente son bidones de agua, sino también leche. ¿Para qué es la leche? Bueno, sirve para oxigenar, para limpiar los rastros que dejan el humo. Hay apoyo, acompañamiento de bomberos de toda la región, de Madariaga, de Pinamar, han llegado de partido de la costa, y es incesante el trabajo. Se desconoce por qué, cómo comenzaron estos focos. Son más de uno, obviamente, y esto da cuenta que los siniestros se están dando, como decíamos, en la zona hacia el norte y también en la zona del golf. Al medio está esta arteria, que es la principal, que es la de acceso norte, por donde están maquinarias de la municipalidad, maquinarias de privados colaborando para hacer distintos cortafuegos. Y como decíamos, vecinos que también se suman al trabajo que están haciendo los bomberos, como decíamos hace ya más de una hora. Todas las dotaciones, todas las dotaciones de bomberos de nuestra ciudad y obviamente de cuarteles vecinos están trabajando en este lugar con maquinaria pesada, que sirve para cortar fuego, que sirve para llevar arena, que sirve para llevar tierra, y de alguna forma poder sofocar los varios focos que hay. Hay personal policial que también está llegando, no solamente de Villageses, sino también Vial. Vemos vecinos que están colaborando, defensa civil, distintos agentes de distintas áreas municipales, como decíamos, también con maquinaria pesada, que llegan a este lugar. Estamos a pocos metros, como decíamos, del complejo Pueblo Limite, donde se han conformado, se han armado estas carpas. Acá llegan más camionetas que ustedes. Vamos a mostrar lo que traen, que esto tiene que ver para los vecinos. Fíjense con qué rapidez los vecinos que se acercan a colaborar, suben a distintos móviles y llevan hacia el interior, a distintas calles donde están trabajando los bomberos, que necesitan agua para hidratarse, y también, como decíamos, leche, como pueden ver acá, que sirve también para, como decíamos, oxigenar y limpiar. Lo único que te pido no entra con la camioneta, por la duda. Bien. Vemos la colaboración. Miren allá, miren esa cadena de vecinos. Esta es la imagen para mostrar. Me parece que esta es la imagen que podemos ver. Vecinos, jóvenes, bomberos, todos haciendo esta cadena para llevar el agua, los bidones, a patrulleros, y también a algunas bombis que van a ingresar en instantes nada más a llevar esta ayuda hacia el interior, con las calles que van hacia barrio norte. ¿Sí? La comuna de trabajo. La comuna de vecinos de vecinos y turistas también que están haciendo. Estamos en vivo, a través de minutos que mostrándole lo que está pasando en este sector, el lugar crítico, donde están las autoridades, donde están decidiendo cómo se da el trabajo, no solamente los bomberos con las distintas votaciones, sino también también exigentes. Ahí vemos, fíjense, civiles que van en las calles de los patrulleros, pero bueno, con este fin, ¿no? El fin de ayudar. Vemos una camioneta de Cotel, la cooperativa de teléfono que también llega, y donde llega una camioneta, un móvil, con disponibilidad, rápidamente es cargada con todos estos elementos y sale por las distintas arterias a llegar a donde están los bomberos. No tenemos un número exacto de agentes que estén trabajando, pero sí que son no solamente de cuartel central. Quiero quedarme con una imagen también para que ustedes vean cómo se está trabajando. En este momento, las autoridades de bomberos, no solamente de Villageses, sino los más experimentados, son los que están, de alguna forma, tomando decisiones de cómo combatir el foco. Porque claro, acá llega la ayuda, y ustedes dirán, ¿para quién va todo este agua? Para las decenas y decenas de dotaciones que están dentro de la ciudad. Para hacia dos sectores, para lo que es la zona de golf y para lo que es la zona del norte. Y esta ayuda llega para ellos. Ahí están, ¿ven? Bueno, hay que ser seguro que la primera vez está más fácil, pero también es poder racional el recurso, ¿no? de que no nos hagan los puntos, que a veces en algún momento, no nos va a llegar a esta complicidad. Y yo, vamos a recargar, después de que es el mismo que tenemos de popularidad, pero si de pasar en algún detalle, en el trabajo que nos están realizando, en cuántas personas están trabajando, y en la pregunta que usted seguramente se está haciendo del otro lado. Bueno, ¿cómo comenzó? ¿Qué fue lo que pasó para que se desate este o estos incendios? Porque acá hay que llamar de, ya casi dos horas de existencia. No vemos a, hubo periodo, obviamente, con la cara, su rostro, su doctor, ¿no? El 9% combinado a destajo de los usuarios públicos, para controlar el siguiente y para coordinar todo esto, de las fuerzas que vamos con un intercrisis, no solamente se atiende lo que tiene que ver con la insensión, sino también con la ayuda y las herramientas que necesitan los servidores públicos. En la defensa civil, en plas, su organización es que volada, está aquí, y es que se trata para la Policía General de Estado, y también esta camión es que se ha ido a hacer que de alguna forma desatazada, para colaborar yét empreglar el control del zona. ¿Te importa, a lo largo de este estado, la avenida principal, la vida, ¿a qué es, 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 está,á, a las, 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!